Tienes que comer mierda para llegar a la gloria. Hoy te toca comer mierda. Es que ni el mejor de los guiones nos podían haber salido las cosas también. Ella es la mejor del mundo. Madre de Dios. Me cago en la hostia. Cuando te caes, cierras los ojos y ya la próxima vez que lo abres es cuando ya has parado. Quieres seguir pero ve que no puede. Tuve que abandonar. Ah, chiquitín. Enhorabuena. Realmente empezábamos a acariciar la posibilidad de estar en el podio con ambos hasta que llegó el día. Aquí me quedo. Muchas gracias. ¿Cómo te vas a bajar? Se capacita, termina. Se ha bajado, se ha bajado. Desmoralizado. Sabes lo que negativamente te va a repercutir en tu imagen. Abandona la vuelta ciclista a España. Aunque le hubieran sobrado razones, nunca hubiera sido una gran decisión. Yo quería salir a dar mi versión. Bueno, yo me quedo por aquí. Fue un placer, señores.